Si lo amás, si amás el lugar donde trabajás, termina ayudándote a pasar un momento horrible como es la pérdida de un ser querido, como es la mamá, por ejemplo. Esto le pasó a Matías Mejuso, mirá. No fue una semana fácil, se fue lo más grande que tengo y... Nada, tengo unos compañeros de fierro que estuvieron desde el primer minuto y... Y nada, esta gente hermosa que nos apoya, nos banca y contento por estos tres puntos. Más allá de lo sucedido, nunca dudaste en faltar, ¿qué tan bien te hace ponerte esta camiseta? Todo, todo, para mí gimnasia, gimnasia de todo. Y el fútbol muchas veces dice que salva y la verdad que para estar en mi casa acostado, llorando, pensando en por qué se fue, creo yo que hice lo que ella siempre quería, que era estar jugando a la pelota, que era estar jugando en este club. Y la verdad que lo hago por ella. Un homenaje a su vieja. Fuerte, muy fuerte el testimonio. El otro día veíamos la contracara de esto, que era el... ¿Te acordás? El futbolista de Belgrano, que con el bebé daba... De talleres, perdón, que daba la nota después de la victoria ante River, el central de Suárez. Y bueno, y ahora la otra parte de la historia, ¿no? En este caso con un futbolista golpeado, pero que quiso, prefirió salir a la cancha, bancado por sus compañeros y por la gente de gimnasia. Qué suerte que la mamá lo ayudó y que pudo estar ahí, ¿eh? Que tuvo la fuerza para estar ahí. Y después... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!